Pero mejor aún lo hace Schumacher a los tiempos, realizando una buena partida, con lo cual el alemán, aparte de haber superado a Kultar en el segundo McLaren, por poco consigue lo propio sobre Hakkinen al llegar a la primera curva. Sorprendiendo a propios y extraños, y gracias a una estrategia de Pitts que contemplaba dos paradas para abastecimiento frente a una sola de McLaren, por lo tanto más livianos al llevar menos carga de combustible, los Ferrari desde el inicio se muestran más veloces que los McLaren de Hakkinen y Kultar. Con este antecedente, el gran premio se anunciaba espectacular, sobre todo en su parte inicial. Por problemas con el motor Supertec de su Benetton, Alexander Bull se vio forzado a largar desde la zona de Pitts, mientras que en la pista, detrás de los cuatro intocables de la punta, teníamos Eddie Arvain en el Jaguar, seguido por Kisikela, Trulli, Sonta, Frenzen, y Nevi Verstappen los diez primeros. Pero adelante, como anunciado apenas cumplida la primera vuelta, Schumacher ya lanzó su primer ataque sobre Hakkinen y con éxito, adueñándose de esta manera del primer puesto. Pero no solo eso, pues simultáneamente, pocos metros más de atrás, Rubens Barichello hacía lo propio con David Kultar, tal como lo podemos apreciar a través de esta repetición, con la cámara a bordo instalada en la Ferrari del brasileño. Con esto, el orden inicial se invertía a Ferrari McLaren, Ferrari McLaren. El motor de Wurz no tardó en rendir el alma. Schumacher, por su parte, rápidamente toma el control de la situación, alejándose en más de un segundo por vuelta de Hakkinen, quien en cambio ahora se veía presionado por Rubinho, que frente a su público, gozaba de una motivación extra para superar al actual campeón del mundo. Kultar era cuarto, Armai, quinto, Fisiquela, sexto, Trulli, séptimo, y Frensen, octavo, luego de haber pasado al otro piloto local de par, Ricardo Sontan. En el giro diez, Yarno Trulli pasa a Fisiquela, ascendiendo de esta forma al sexto puesto. Cinco vueltas más tarde, Parichello finalmente supera a Hakkinen y se dueña de la segunda casilla, con lo cual las tribunas del autódromo brasileño estalan de alegría. Desde el fallecimiento de Ayrton Senna, que los cariocas no experimentaban tanta pasión por sus pilotos. He aquí la repetición de la maniobra desde el punto de vista del propio Bariquero. David Kultar, por su parte, seguía cuarto, corriendo en solitario con una caja de cambios defectuosa que prácticamente desde el arranque del Gran Premio le había privado al escocés de la tercera marcha. De igual forma, Arvain mantenía el quinto lugar, pero ahora fuertemente presionado por el Jordan de Trulli. Otro día negro para los pros. Nick Heifel se quedó en el camino con su motor fundido de manera prematura y dos vueltas después, lo propio para Lejie por problemas electrónicos luego de un gran inicio de carrera. Como previsto en el primer tercio de la competencia, los Ferrari fueron llamados a Pitz para el primero de los dos abastecimientos planificados. Primero fue Schumacher y luego Bariquero, con lo cual Mika Hakkinen recuperaba su primera posición original en espera de su única entrada a Pitz a mitad de carrera. No obstante, y ocupando en ese momento la cuarta posición, Rubens Bariquero debió retirarse con un motor fundido a la altura de la Vuelta 27, con lo cual la tristeza obviamente invadía a los brasileros. Mientras tanto, Jarno Trulli finalmente daba alcance y pasaba a Edi Arvain en su Jaguar Ford. Con esto, el italiano de Jordan se hacía de la quinta ubicación. Y para el colmo de Males, solamente cuatro vueltas después, Arvain perdía el control de su bólido y se estrellaba paratosamente contra los muros de contención, quedándose el irlandés fuera de contienda, al tiempo que Hakkinen, por segunda vez consecutiva en la temporada, se veía obligado a abandonar por una falla en el motor cuando éste perdió presión de aceite. Gracias a ello, Schumacher recuperaba la punta y con ella la tranquilidad, pues con Mika afuera, la vía nuevamente estaba libre para el alemán. En plena mitad del recorrido del Gran Premio, Jos Verstappen inició el único tanqueo de combustible y cambio de llantas en pits para todos los equipos, excepción de Ferrari. De hecho, pocas vueltas más tarde nada más, Schumacher no tardó en llegar a los boxes por su segundo abastecimiento. El alemán entró, tanqueó y regresó a la pista manteniendo su condición de líder, pues Kulta se encontraba segundo, pero a 45 segundos atrás. Ahora la diferencia entre los dos punteros era de 26 segundos. Con un Ferrari y un McLaren retirados, Giancarlo Fisichella venía tercero, seguido muy de cerca por Frensen, Ken Pitts pasó a su compañero Trulli, ahora quinto, y seguido muy de cerca por el Williams de Rall Schumacher cuando ambos eran alcanzados por vuelta por Schumacher Cine. Entrando a la parte final de la competencia, el argentino Gastón Mazacán fundía de manera inapelable el motor Ford Fulminar. Pero el arroz, en cambio, sufrió un despiste sin consecuencias que lamentar al volante de su árbol supertec. Al final y tras 58 vueltas de carrera, un Ferrari volvió a recibir la bandera a cuadros en primer lugar. No el de Barichello, como todos los brasileros deseaban, pero sí el de Schumacher, con lo cual Mijael se anotaba 10 puntos más a su cuenta personal. Tras dos carreras en esta temporada, 20 puntos de 20 posibles para el piloto alemán. David Kultar fue segundo, pero tras su posterior descalificación debido a que los alerones delanteros de su McLaren no cumplieron con la altura mínima por 2 milímetros y siquiera pasó a ocupar el segundo lugar, seguido por los dos pilotos de Jordan, Frensen y Trulli, y por los dos de Winners, Ralf Schumacher y Jenson Button, los 6 puntuales.